Creo que somos un equipo muy ordenado, un equipo serio, que nos repartimos muy bien nuestras tareas dentro del terreno de juego. Creo que esas son las estadísticas, prima más la inteligencia y la concentración, y no nos podemos quedar en que si sacamos la malla menos vencida, pero si no la sacamos ahorita en la final de nada sirvió lo que hicimos durante el torneo. Entonces creo que más importante es sacar la malla menos vencida en estos dos compromisos que tenemos entre un gran Real como lo es Nacional.